Les saluda Jamie Uleidy López, tengo 16 años de edad y estoy cursando el grado de tercero básico en el Centro Educativo NUFED, número 427, Cacerío Las Botas de Aixepetén. Les deseo compartirles acerca del bullying, fenómeno que hoy en día vemos en las tablas, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones que tienen los padres acerca de sus hijos. Ya que pueden indicar que están sufriendo acoso escolar, el acoso es más que incomodar al otro. Se trata de personas que continuamente buscan hacer daño a quienes consideran más débiles de ellos. Como vemos el acoso, agresión, violencia y manipulación, cada una de ellas tiene consecuencias, eso puede generar trastornos emocionales severos, como depresión, ansiedad y en casos extremos, el suicidio. A nadie se le debe tratar mal, algunos estudiantes pueden volverse tímidos de este tipo de acoso, por ser desiguales en cualquier aspecto o por no tener las habilidades sociales necesarias, pero ser diferentes no es razón para ser maltratado. Este tipo de pensamiento negativo en los jóvenes les permite abusar de sus compañeros, la escuela o en diferentes centros educativos. Hoy en día el adolescente presenta cambios de tener miedo, de ir al colegio y por esto siempre pone excusas para faltar a clase y se produce un cambio en lo que es el rendimiento escolar. La base para mantener la armonía y el amor o bien para aprender a ser feliz, lo ideal es cultivar una buena relación con los demás, el respeto a sí mismo y a quienes nos rodean. Es por ello que dentro de las aulas no debemos maltratar a nuestros familiares, amigos y demás compañeros, porque si les hacemos daño estamos produciendo el puli y el acoso, es mejor brindarles nuestra ayuda y apoyarlos en lo que necesiten. Por último quiero que no señales y no te señalarán, aconseja y te aconsejarán, ama y te amarán, no maltrate y no te maltratarán, no te burles y no te burlarán, respeta y te respetarán, para que tú y yo podamos tener una Guatemala sin maltratos y desigualdad, sabiendo que en este mundo todos somos iguales en derechos y balance. ¡Gracias!